buenas noches papá buenas noches david hoy estamos de enhorabuena porque hemos pasado los mil suscriptores entonces bueno como prometimos y vamos a hacer vamos a abrir la caja de one piece pero no va a ser hoy primero porque ya es tarde no da tiempo y segundo porque nos ha llegado esta cajita que va a ser casi también conmemorativa nuestros mil suscriptores en japonés vale ruler of the black fame es espectaculares vamos buscando charizar solo queremos charizar los hemos invocado poniéndonos todo cajitas japonesas y podemos sacar unos pins y unas cositas venga le metemos la cuchilla cuida la vida de si nos hacemos daño bueno pues aquí tenemos la caja creo recordar pero aquí tienen una especialidad aquí tenemos mirad qué bonito esos sobrecitos con charizar si todo yo pensaba que iban a ser de fundas de cada vez vamos a contarlos creo que hay 30 bueno con un nube si hay nubes no sé que hay muchos charizas de un charizar increíble espectacular el número 1 a ver vamos a ver a ver vamos a contar 1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 habrán 24 16 17 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26 27 28 29 30 perfecto vamos venga ale david vamos a dejarlo aquí david que sabéis que se sabe todos los pokémon o casi todos nos lo va a abrir ya me estoy entusiasmando bueno y nada aquí estoy preparado yo con los tabloader con los penes libres yo creo que les voy a decir todo porque como todos son de paldea y pues tengo un pokémon es que es que todos son de paldea pues nada de esto lo vas a ver todo venga va al ataque ostras que lo he cortado mal porque lo he hecho mal voy a coger mis tijeritas las nuevas entonces yo voy abriendo el otro ya está ya está mira este ya lo he abierto bien sabéis que tengo mucha maniobra para esto en serio mira también te lo voy cortando ya la metaditos y te lo voy cortando es que yo creo que ya me lo voy a saber todos es que como casi todos son de paldea bueno hay 105 y las pokémon son 400 ay mira qué bonita bullpix nos encanta bullpix hamstone creo no sé lechón hoy mira empezamos con un con esta bien con un ice cube mira mila y mira la entrenadora la líder de gimnasio de tipo siniestro en esto no te gana nadie es que me pasa todo el juego y me estoy haciéndolo otra vez vale hondor la evolución de van el vi este no sé yo ooooh esa era una de las que más ganas tenía de tener es preciosa la evolución de bullpix este lo tengo un pokémon go preciosa preciosa carta que bonita ese lo tengo un pokémon go es nine days que bonita es esta carta mira mira la vamos a ponerlo todo me encanta esta carta es de mis 5 favoritas sin ninguna duda de este set oye parece que se ha comido 50 kilos de mayonesa preciosa tenía muchísimas ganas de tener esa se ha comido 50 kilos de gelatina venga toma a ver te paso todos y me los vas dejando ahí me ha encantado ese de verdad yo también la quería tener vale sé que la evolución es visar pero este no este tampoco este lo tengo ahí pero no me sale se queda ahí es peón es peón se queda ahí no sé es normal pero me gusta es peón nos mola mucho ayer me tocó dos y con una incursión de raichu y todo vale hay algunos que no he visto en mi vida la evolución del bicho ese tinamo hay algunos que no he visto hondun que es la evolución de hondol que aparecen aparecen en los primeros en un principio en cada caja creo que buena secreta entonces van el vi mira togepi este me encanta salen indigo lip tal bull que es el que cogí en la primera que lo hice evolucionar a bellivolt altaria el que te gusta y soldon bueno no sé si se llama aquí más bueno no sé si se llama soldon pero yo creo que se llama así porque está está hay lunatón y dakurama no sé el perro este hans parece que viene algo venga tiranitar tera cristal tera cristalizado venga vamos mira la evolución de dakurama era y el otro lo tengo en la punta de la lengua también pero ahora luego lo digo pasando los que están abiertos pero ahora luego lo digo pero es que lo tenía en la puntita de la lengua ahí mira justo ahí ahí vale pues seguimos el caparazón este togepi whooper de paldea la evolución de lechón que aún no me sé el nombre nine tails y nine tails a ver ahora si me acuerdo lo diré el nombre de la evolución de dakurama vale ay mira charmander eso sí te tienes que pagar 35 pavos este tampoco me acuerdo este lo voy a llamar medusito flamingo una y una carta se ve ya sabéis que las cartas japonesas nos encantan porque el acabado no tiene nada que ver con las cartas bueno aún no me sé mucho los nombres eh aún no me sé mucho los nombres charmander una toxicity pero ese a ver ahora como lo digo y espion y espion vamos a ver oye habrá un flareón y eso no porque si solo está espion pilloto odys no me acuerdo ahora es que hay muchos que no me acuerdo están en japonés y no lo puedo leer la liga pokemon charmillon vamos mira vamos a dejar aquí toda la cadena evolutiva a ver y mira charmander lo tenemos aquí venga no falta charizard no falta charizard aunque si es una normal me da igual mmm de nuestro favorito por supuesto es que es súper guapo no tiene ninguna comparación eh venga no tiene ninguna comparación nos encantan vale el perro este perro broom y una pequeñita y un bal y la evolución de balto vale otro y pues venga david un pedazo de bicho espera ah que ya se ha abierto todo si si todo venga ponte de tener un mogollón venga yo creo que ya me voy a hartar de abrirlos venga sigue mira vale pues este que no me acuerdo ahora bizarre este estaba buscando un shiny y nunca lo encontré ay seesor 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 vamos esa también me gusta mucho muy bonita seesor y stanfish venga toma seesor vale muy bonita muy bonita muy chula a r a r a r a r a r a r a r a r a r a r a r a r a r y bueno es que están en japonés y no les leo pues mira de los a r creo que salen tres por caja y nos han salido creo que los dos que más me gustan fíjate a r a r a r y a r a r a r a r a r a r a r a r a r a r a r a r a r a r a r a r a r a r a r a r a r a r a r a r a r a r a r a r El legendario, que lo tengo Bueno, tengo a los cuatro Ya, es como que tiene un pedazo de colmillos Es como así Pero le salen como péndulos, ¿sabes? Venga, seguimos Togepic Oh, mira Un Absol Qué bonito Esta es de las que más me gustan Te la ha cristalizado Son una maravilla las frutas japonesas Absol Qué diferencia de brillos Es una cosa de locos Absol y el perrito este Oye, está saliendo mucho el perrito El handom Tres tera cristalizada de estas Vamos Venga, David Clefairy Va por la secreta Bronzor No, ¿verdad? No, no, no es bronzor Gloom La evolución del calamar este No sé El pez El pez Del delfín Y Kangaskhan Venga No sabía que está Este es bonito El Kangaskhan Ya Baltoj Mira, parece un ruflet Es shiny Brum El del moco este Codoganda Está el del tipo hada En la... Esta del tipo hada Un sobrecito Y un flamingo Flamingo Parece que le ha picado una garrapata En el culo Literal, ¿eh? Venga, vamos La evolución Sé que es visa Pero este no lo sé Nos quedan unos... 8 o 10 sobre Venga, va Nos tiene que salir algo mejor 12 por lo menos Vanelvy No sé No se me ocurre No se me ocurre Un veon Qué bonito Tenía que tocar alguna Qué bonito Ya Qué bonito La verdad es que hay 5 o 6 Pokémon Que son impresionantes Yo estoy buscando la... Ya, Eevee Ya Mira, tenemos ahí Yo estoy forzando la masiva Para que me abrezca Vale, Hondour Bloom Zigzagoon Mira ahora ¡Oh! ¡Broom! La siguiente R Que hay bonito Tiene que salir una CR Asegurada, ¿no? Sí, sí, sí Tiene que salir Tiene que salir La está dejando Esto es como el sorteo de Navidad Está dejando lo mejor por el final Venga, a ver ¡Uy! Y la evolución de Visar Tiene que salir una SR asegurada, ¿no? Sí O si no En un principio En un principio, sí O si no sale SR Es alternativa, ¿no? Pues no, cabraremos No, será alternativa Como mínimo una Creo que hay que salir Rockford Odis Pitjot La evolución de Carvana Y Gloom Venga Bueno, la evolución de Gloom Creo que sí Creo que sí Creo que hay que salir Pero bueno Como ya me empiezo a poner nervioso Espero que salga ya Más bien Pronto que tarde Porque no quiero esperar Hasta el último Es más bien tarde Que pronto Eso Es mejor que te salgan Todos al final Y dar más opción al vídeo Que todos al principio Y luego cuando te salgan Que me costó un montón Atraparlo Dame, dame Luego toma Ya está, ya está El rojo El gris Y el No vayas a Sin querer Al estirar Dañar alguna esquina Y no vale la pena Ya está, ya está Ya está Luego así Hay tres Hay tres El rojo ese Que parece que está loco Luego está el gris Y luego el Naranja Tono muy oscuro Que tiene más Vale Talgur La piedga Oh S.A.R. Esa no salió el otro día también Pero en vez de la En vez de la Esta es la secreta Sí, creo que sí No, pone S.A.R. S.A.R. Secret Al Rale Ah, vale Vaya No era exactamente Cuidado No era exactamente La que queríamos ¿Verdad? Y Pero bueno No pasa nada Gus Y también la última Gus Es que esta la tenía Bueno, a lo mejor No sale alguna más A ver, está chula Lo que pasa que Es que no salió el otro día Dakurama Mala suerte Clefairy Venga La evolución de Electric Y Un Stamfish Venga Oye, podría salir un Stamfish De Valar Igual nos puede salir Una Un Charizard De los De los normales Sí, de esos De los Charizard A ver, venga, va Vamos a ver Odis S.W.A.B.L.U. Un Talgur No, ese no es un Talgur Que digo yo Seasort Y Pola O alguna entrenadora No sé ¿Es una entrenadora? Hay una Sagita Te puede ¿Puede tocar? Sí, claro ¿Ahora? Sí, sí, sí Aunque te salga la secreta Sí, sí, sí Ok Sí, sí, vamos No se ha salido ninguna Combis Mira, este es hembra Por el puntito que tiene ahí Estoy buscando ahora El Shiny El 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 Koopa 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 Shiny Un Pokémon Un Pokémon con un perro en la cabeza Un Pokémon con un perro en la cabeza A ver Es que están en Bishard Togepi Dinamo Un Relabrum Otra X Un Rebabrum Un Rebabrum Y Flamingo Vale ¿Cuántos sobras quedan? Dos Se complica La cosa Se complica Yo creo que ya es casi imposible Lechón Vamos a tener aún esperanzas Bullpix Mira Goose Y un Bichorral Bichorral Ahora le llamo Bichorral Es que la Es que la La fase 1 Es Uh, pero No sé Lo sé Vamos a ver Vale Broom Pidgeot Este que es en tierra Abajo tierra Esto es un Esto es un Centro Pokémon O que Algo así Para mí es totalmente Diferente Y un Lycanroc Bueno Pues nada No nos hemos Podía haber Podía haber tocado Otra XR Hemos tenido mala suerte Porque la XR Que nos ha tocado Ese R Nos tocó el otro día Eh, mira La voy a traer Para que la debares Pero nos tocó En español Evidentemente Mola más En japonés Yo voy haciendo Un repasito Pero Pero Mira La voy a traer Para que la vayáis Tío que se pone toda Mirad Mirad A ver Cuidado Aquí la tenemos En castellano Y en japonés A ver A ver si se aprecia Un poco la diferencia Porque claro Es que no tiene nada que ver Mirad los reflejos Es que Es que No sé No sé si se nota Pero es que no tiene nada que ver Una carta con otra O sea Es que Es una posada Es una posada diferencial Pero bueno Bueno Pues nada Pues tenemos dos Pero mira No se ha salido una de mis favoritas Que era esa No nos ha salido Charizard A ver Toma esta Y voy a hacer un repasito Charmander Charmillion Y faltaba el Charizard Umbreon Dos espions No sé Nos han tocado por suerte Ay Es que Ponle una funda a esto Ponle una funda Es que mirad Mirad como está Tío Me encanta Hasta me he hecho un dibujo de ese Lo tengo ahí Seguimos Brum Sí Luego está Seasor Muy bonita La evolución de Brum Pero en IEX Que es Rivaburum Tiránitar Tera cristalizado Ice Cube Tera cristalizado La mejor de todas Tera cristal Buah Absol La garra Se le queda así Como un efecto No Es como Mirad Así Se le queda El efecto ¿No? Y me he cogido la mina Piyot Piyot Eso No Piyoto Ah no Piy ¿Cómo se llama? La evolución es Piyot Es Piyot Piyot Vale Y Nine Tails Que es preciosa Preciosísima Ves Bueno pues Hasta aquí el vídeo Mañana Si no pasa nada raro Y si no pasa Depende de Como tengamos el día Eh Abriremos One Piece Mil Suscriptores La caja De más de Cuatrocientos Cincuenta ¿No? Cuatrocientos cincuenta euros Primera edición De One Piece De Romance Down Una caja Absolutamente Descatalogada Y bueno Pues si la queréis Pues ya sabéis Hay que gastarse Mínimos de dinero Y Y bueno pues Si no salía alguna carta importante Pues bueno Sería una auténtica locura Porque todo lo de One Piece Y más en su primerísima edición Pues es una auténtica locura Mañana si podemos Si no ha pasado Y nada Que estamos muy contentos ¿Vale? Sí Buenas noches Adiós Y no olvidéis suscribiros A Padre Hijo Carlos Valenciaga Gracias por ver el video